Otro terremoto, otra devastación. En esta ocasión ya van 1.300 fallecidos, pero se teme que sean muchos más. Hay cientos de desaparecidos y los hospitales están colapsados con miles de heridos. A la difícil situación en la zona se suma la llegada de una tormenta tropical. Un equipo de televisión española acaba de llegar a la isla. El balance oficial es de momento provisional porque hay cientos de desaparecidos, pero los datos ya convierten a este terremoto en uno de los más devastadores y mortales de los últimos 11 años en América Latina. Solo superado por el ocurrido aquí en 2010 que dejó más de 200.000 fallecidos. Mientras continúan las labores de rescate en la zona más afectada al suroeste del país a donde sigue llegando toda la ayuda internacional. De nuevo un terremoto azota a uno de los países más pobres del mundo que ahora mismo atraviesa una profunda crisis política tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Los equipos de rescate buscan a la desesperada supervivientes entre los escombros, pero lo que encuentran sobre todo son fallecidos. Los Cayos, en el sur de Haití, es la ciudad más afectada. Los muertos ya superan el millar en todo el país. Donde yo vivo está todo destrozado, dice esta mujer. Hay muchos muertos, no sé decir cuántos. Hay además miles de heridos. Los hospitales que estaban operativos han colapsado. A todos estos pacientes los atienden en la calle porque dentro ya no hay sitio. Los daños materiales son incalculables. 30.000 familias se han quedado sin casa, explica el director de protección civil. Muchos han pasado su segunda noche al raso. Estamos durmiendo en la calle, explica este hombre. La situación es muy difícil para nosotros. Nunca ha sido fácil para los haitianos, los más pobres de América. Al coronavirus y la crisis económica y política se sumó hace un mes el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Y ahora, después del terremoto, les llega un temporal. La tormenta Tropical Grace estalla cerca de la isla. Se ha debilitado, pero amenaza con complicar las labores de rescate.